Pues bienvenidos a todos a la primera quedada de HCP. Gracias a Paulina, María José, Almudena y Ana por estar aquí y a todos vosotros, chicos, porque hacerse hueco en estas épocas es difícil, de muchos eventos para los que ya estamos trabajando y de un evento especial para los que están estudiando, que es la época muy cerquita de la época de exámenes. Entonces, bueno, gracias por que vuestro tiempo libre hayáis decidido invertirlo en este espacio de encuentro. Me toca presentar como responsable de la asignatura de habilidades y competencias de la persona este evento, si Dios quiere ser el primero de varios que tendremos durante este curso y que tiene como objetivo presentar o generar un espacio de encuentro en torno a temas que son de interés para la asignatura que impartimos, de habilidades y competencias de la persona y que son de interés, entendemos, para la formación de todos nuestros alumnos y también para nuestra propia formación personal como profesores o como personal de la institución de servicios de la universidad. Temas de actualidad como este que nos convoca hoy, que es que es un verdadero influencer, que es esto de las redes sociales y que el rol tiene un influencer. Y para eso contamos hoy con cuatro personas que trabajan sobre este tema y que además lo conocen en profundidad y les interesa especialmente, me consta porque cuando lo preparamos la discusión fue muy rica y muy intensa, y que van a aportar su punto de vista y su expertise, cada una desde donde está, a la pregunta que hoy nos formula esta primera quedada. A mi derecha tenemos primero a Paulina Núñez. Paulina es Community Manager de Reinum Christi, además es formadora en el Colegio Mayor, aquí quienes sois colegiales la conocéis muy bien y holgaría la presentación, pero también es cierto que hay gente que no es de aquí y entonces merece la pena detenerse un poquito más. Yo de Paulina puedo decir, además de que es una gran amiga, que es una apasionada de la comunicación, diría de la comunicación para el encuentro. Todo aquello que genere que las personas construyan cosas juntas y por eso también nos convoca mutuamente la comunidad del colegio, porque supone generar espacios de encuentro para que la gente se enriquezca mutuamente. Además es consagrada de Reinum Christi y tantas otras cosas que ahora mismo, bueno, pues a lo mejor le harían sonrojar y no es el caso. María José Díaz, también, bueno, podría decir muchísimas cosas de María José. Voy a empezar con lo que actualmente hace en la universidad. María José Díaz, coordinadora del Integral Leadership Program del ILP, para aquellos que estáis en la Facultad de Ciencias Jurídicas Empresariales, lo conoceréis así, el programa de formación y liderazgo que tiene la facultad para la Escuela de Gobierno y Liderazgo, para todos los dobles grados que pertenecen a la Escuela de Gobierno y Liderazgo. Y también Business Analytics, que no es obre, pero que también está allí. Es mentora y desde hace muchísimos años en la universidad y profesora de la Asignatura de Habilidades y Competencias de la Persona en ADE y Derecho. Ha sido directora de esta asignatura también desde que la asignatura se implantó en la universidad, durante, yo creo, 10 años o más de 10 años. Y antes de eso, muchas otras cosas dentro y fuera de la universidad, pero voy a destacar que es antigua alumna de aquí. Y entonces también esto, bueno, lo tenemos en común muchos de los que estamos aquí hoy presentes. Es madre de cinco hijos y hace malabares para estar en todas estas partes a la vez y con mucho éxito. El otro día me decía además que se declara ignorante total de las redes sociales, pero estamos iniciándola en esto. La estamos iniciando y yo con ella, pero tiene muchísimas ganas de aprender y por eso le hace ilusión estar aquí. O sea que aquí la tenemos. Luego aquí tengo a Almudena. Almudena Mansilla es antigua alumna de la universidad, también de la promoción 2013, ¿verdad? Sí, eso es, de comunicación audiovisual. Y hoy está también como responsable de comunicación de activos alumnos, de alumni, ¿no? De alumni UFV. Antes ha trabajado cuatro años en el departamento de comunicación del Banco Popular. De Banco Popular. Eso es, del Banco Popular. Y es nuestra representante quizás más joven en esta mesa para contar también con tu opinión al respecto. Muchas gracias, Almudena, por aceptar la invitación. Y a Ana Arenas, que a lo mejor también la conocéis porque es figurita repetida en muchos encuentros donde hay cámaras. Porque ella trabaja aquí desde hace muchos años en la universidad, en el departamento de comunicación. ¿Cuántos años ya, Ana? 11, 11 años. ¡Qué barbaridad! Y eso que pareces una niña, pero 11 años. Es que soy una niña. Perdona, tienes razón. También es mentora en la universidad. Y de primero en la asignatura de habilidades y competencias y también en segundo en la asignatura de responsabilidad social, ¿verdad? Vale, pues está casada, tiene niños, y ya. Fenomenal. Pues muchas gracias a las cuatro por estar aquí y sería genial presentaros y posiblemente con esto que os voy a lanzar ahora también tengamos la oportunidad de intercambiar luego alguna opinión. Pero os proponíamos cuando lo preparamos que empezáramos el encuentro con una pregunta no solo para los participantes de la mesa, sino también para vosotros. Y por eso los bolis aquí y los folios. Y es por qué nos interpela o por qué te interpela la pregunta de qué es un influencer. Si lo podéis pensar un segundito y escribir alguna nota, esto nos ayudará también a entrar en materia, ¿no? Porque luego es lo que os voy a pedir que contestéis brevemente en dos minutitos cada una de las cuatro que estáis aquí. ¿Os parece? Entonces os paso esto. Muy bien. Pues os propongo la siguiente dinámica de encuentro, muy libre también. Bien, pero que le demos dos minutos a cada una de las personas de la mesa para responder a esta misma pregunta y sea una manera de introduciros, o sea, de presentaros, ¿no? De presentar el trabajo que hacéis y de dónde os acercáis a esta pregunta. Luego os voy a formular otra pregunta más de fondo, que también nos haremos turno para responderla con otros tres minutos más o menos. Y luego daremos tiempo a que podáis preguntar todos sobre este tema, lo que queráis. Y para, como introducción a vuestra pregunta, sería genial si podéis resumir la respuesta que acabáis a la pregunta por escrito, ¿sí? O sea, que es una manera de presentación del por qué estáis aquí. Os introducís de esa manera y formuláis la pregunta que queráis. ¿Os parece? Perfecto. Pues entonces, Paulina, ¿quieres empezar? Fenomenal. Muy bien. Bueno, después de la muy buena introducción que me hizo Agus, gracias, solo añadiría que además soy mexicana. Y eso ya se nota en el acento. Feliz de la Virgen de Guadalupe a todos. Es verdad. Una cuña comercial, ¿no? No podía no. Pero bueno, este tema me alude personalmente, una, porque como decía Agus, soy community manager y de estudio soy community management y empresas 2.0, que es lo que estudié como máster. Y me interesa mucho porque creo que las redes como marcas van a cambiar. O sea, tenemos Facebook, Twitter, Instagram, tal, pero cambiará. Pero el principio que tiene de fondo es el que ya llegó para quedarse. La manera de conocernos, de relacionarnos, de estar continuamente buscando al otro que es distinto, pero las marcas de las redes cada vez nos hacen algoritmos más cerrados y de conversaciones más endogámicas. Y estar en contacto más con los que ya conozco, es curioso, porque son marcas que nos venden una cosa cuando en el fondo nos llevan a hacer justo lo contrario, ¿no? Entonces me interesa mucho, como tema de reflexión personal y de estudio personal muchísimo. Y también a nivel profesional, porque desde hace casi 12 años llevo primero una cuenta que empezó siendo internacional, después Reino Uncristo Internacional, después llevar las partes. Por ejemplo, la cuenta de las consagradas en concreto, de los legionarios de algún colegio del Reino Uncristo, etc. Y la mía personal. Entonces, a la vez fui viendo lo que aportan una marca o una cuenta personal y cómo interactúan y que de hecho no responden a los mismos patrones y tal, ¿no? Y como última cosa, que lo hablamos en aquel desayuno interesantísimo para planear esto, es que yo misma dudo de la figura del influencer como tal, ¿no? De que a alguien le sigan 7.000 personas o 15.000 personas, pues no es índice más que de mucha reproducción de un contenido. Y eso influye, pero es tan fugaz ahora, ¿no? Que yo digo, hombre, es bueno saber qué sucede, pero hasta ahí. No me da mucho más indicación de nada, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, sí, pero no es determinante. Entonces es algo que cada vez constato más. Muchas gracias, Paulina. María Jo, ¿quién está? Sí. Bueno, pues la verdad que yo me siento interpelada y agradecida a las dos cosas a la vez, ¿no? Porque para mí esto lo saben ellas, que lo hablábamos en el desayuno. Es un reto y una oportunidad, ¿no? También de aprender, aunque bromeo siempre con la co-coordinadora del ILP, con Natalia Sarrión. Natalia, por fa, habla tú sobre esto. Bueno, después de hoy podremos hablar de muchas más cosas porque habría aprendido mucho. Bueno, a mí me interpela porque el liderazgo y ser influencer en redes sociales son acciones. Mi tesis es sobre la acción, sobre qué acción es formativa, qué acción no es formativa. Y entonces, pues al final es una pregunta más sobre el tema en el que estoy inmersa, ¿no? Bueno, me interesa también porque como mentora y como profesora de HCP siempre decimos que acompañar consiste en estar y en saber estar y en querer estar con nuestros alumnos. Y podemos estar de muchas maneras, creo que es insustituible el estar en el tú a tú, pero desde luego cabe preguntarse si podemos estar con nuestros alumnos sin estar en la vida online, que es una realidad, que es una realidad que ha venido para quedarse, que no es ningún blues, que es... O sea, ayer escuchaba en la radio, iba escuchando realidad mixta, realidad aumentada, realidad... O sea, entonces, o sea, esto es verdaderamente un reto y tenemos que aprender a estar con nuestros alumnos donde ellos están, ¿no? Muchas veces decimos el liderazgo y paso mi tercer interés, en el ILP trabajamos el liderazgo como metacompetencia y también como manera de ser quien estoy llamado a ser. Y decimos que esta metacompetencia del liderazgo se compone de otras muchas, una de ellas es la capacidad de influir en el otro, que al final es que capacidad tengo en el sentido más hondo de tocar corazones, de comunicarme con otro y de arrastrarle hacia un fin bueno, ¿no? Y claro, pues, vale, quiero influir, quiero tocar el corazón de la gente, pero la realidad es que hoy en día, incluso para el que está sentado a mi lado, una manera de tocarle el corazón, la conversación empieza en una red social, empieza en un mensaje de cosas, en un mensaje de Twitter, y luego nos sentamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay un montón de preguntas que deberíamos hacernos muy a fondo, ¿no? Y a mí me tocan personalmente e insisto, en un mundo que además no manejo. Y por otra parte, pienso, estamos formando los líderes dentro de tres años y estos líderes tienen que estar muy preparados en la realidad online y en todos estos temas, ¿no? Y se lo debemos a ello. Podemos preparar si no estamos al final en el último grito, que confío contigo, que el último grito es muy relativo, que al final son marcas, ¿no? Y pasan, pero bueno, vamos a ver que hay de fondo que va a permanecer. Muy bien, muchas gracias, María Jo. Emudena. Bueno, perdona, si estuve un poco, que estoy un poco nerviosa. A ver, yo profesionalmente llevo dedicándome a esto desde que salí de la carrera, básicamente, aunque no estudié periodismo y está más relacionado con el periodismo. Y, o sea, algo que he visto también, ya no solo profesionalmente, sino personalmente, porque yo creo que, pues eso, desde los 18 años hasta esta parte estoy en contacto constante con las redes sociales, es que creo que no podemos ser ajenos, como habéis dicho, vamos, a la realidad digital que se nos plantea ahora, vamos, no sé qué se nos plantea, que existe, que nos tenemos que adaptar a ella, pero también darle como la realidad que se merece, es decir, un influencer, vale, tiene muchísimos seguidores, eso es consecuencia de que, pues le gusta a mucha gente, no se sabe hasta qué punto también son comprados con publicidad y tal, o sea, cómo actúa esta persona, vale, o sea, qué consecuencia directa tiene esta persona con sus publicaciones, sean de las que sean, sea de moda, sea de política, sea de trabajo, lo que sea, de alimentación, sobre estas personas, cuál es el fondo real de sus actuaciones sobre sus influenciados, ¿no?, diría. Entonces, bueno, eso me parece que es una parte importante de los influencers y de los que consumimos esas redes sociales, saber diferenciar qué queremos consumir de ellos y qué no, ¿sabes?, porque no es lo mismo, pues, bueno, la siguiente pregunta, no sé si me estoy metiendo ya, eso, la actitud que tiene un influencer sobre un líder en sus mensajes, creo yo. Entonces, bueno, pues, eso es lo mismo. Muy bien, muchas gracias, Almudena. Entonces, además, un punto interesante y un punto nuevo, que es el que participa de las redes sociales sin ser influencer, ¿no?, y en esa cuestión, pues, ¿cómo se aborda la libertad en ese campo de la toma de decisiones de las redes sociales? Muy bien, muchas gracias. Ana. Bueno, nosotros, en el Departamento de Comunicación de la Universidad, consideramos las redes sociales como una oportunidad, ¿no?, de, una oportunidad más, de, y un canal más de darnos a conocer, ¿no?, de contar, pues, qué actividades se realizan en la universidad, ¿no?, de, pues, qué seminarios, talleres, bueno, de contar un poco lo que somos y lo que hacemos en la universidad, ¿no?, lo que nos da reputación. Pero ya os digo, es un canal más, igual que tenemos las pantallas que habréis visto en, pues, por los pasillos, la newsletter de comunicación, que más la noticia del día, bueno, es un canal más, ¿no?, y siempre contando lo que somos y lo que hacemos, con total transparencia y, bueno, es una forma también de acompañar, pues, a los jóvenes, a los alumnos, a los antiguos alumnos, a los profesores, al PAS, bueno, a todos, ¿no? Bueno, no sé, por poner un ejemplo, nosotros llevamos la cuenta de Twitter de UFV Comunicación, ¿no? Las institucionales se llevan desde el departamento de promoción y nosotros hemos, digamos, la cuenta de comunicación, UFV Comunicación, en Twitter, que os animo a seguir, ahí estamos, la puña publicitaria, yo también. Y, bueno, ahí, ¿qué es lo que contamos? Contamos notas de prensa que enviamos a medios de comunicación, artículos que hayan escrito nuestros profesores, bueno, un poco de todo, ¿no?, de lo que hacemos. Influencers, no influencers, bueno, al final nos sigue bastante gente de diferentes categorías, por decirlo de alguna manera, hay empresas, hay periodistas, hay profesores, bueno, yo creo que hay que estar en las redes sociales, porque sí, porque hay que estar, porque están ahí, y es una forma también de acompañar, ¿no?, sabiendo que hay diferentes redes sociales, sabiendo que el mensaje tiene que ser diferente para cada una de las redes. Muy bien, gracias, Ana. También esto me recuerda el otro día a la discusión que tuvimos, que se planteaba la realidad de nuestras propias cuentas de redes sociales, de que parece que presentamos la mejor cara, ¿no?, o sea, que un influencer también se muestra en su mejor versión, en su mejor cara, y si eso supone manipulaciones o no, o es una realidad con la que hay que contar y que hay que aceptar y vivir con libertad desde esa realidad, bueno, en fin, también lo traigo para que lo retomemos ahora en la segunda ronda, que habíamos planteado que fuera cómo hacer de un influencer un líder, o más bien también abordarla desde el punto de vista contrario, es cómo, si conviene o no, que un líder o alguien que ejerce liderazgo, y entendemos un liderazgo auténtico, un liderazgo positiva, debe ser también un influencer, ¿no?, si ahora es una característica o es una competencia que se pide al líder del siglo XXI. Pues, si queréis, volvemos a esa misma ronda, ¿o cómo os sentís? Sí, o quien quiera, a lo mejor, venga. Pues a mí me llama mucho la atención en esta, o sea, creo que es una idea muy válida, ¿no?, pero por ejemplo, quienes tengáis en mente, que todos ubicáis aquí a San Juan Pablo II, ¿no?, indiscutible que influyó, cada quien pueda tener su punto de vista, pero bueno, sin duda fue un líder religioso y un líder social y político, sí, innegable, ¿no? Él decía que de las personas que más le habían influido había sido el zapatero de su pueblo, por las conversaciones que tuvo con este zapatero, entonces el punto es que le influyó, luego la trascendencia... Que no es zapatero, zapatero, zapatero de verdad, zapatero de zapatero. A ver si había uno como zapatero en su pueblo, ¿no? Exacto, la primera gente también le influyó. Bueno, la cuestión es que por las conversaciones le influyó y esto se fue quedando en la obra de San Juan Pablo II de distintas maneras, ¿no? Eso lo pienso por un lado. Otro apartado. ¿Sabéis quién es Jaime Altozano? Bueno, tiene un canal de música, un canal de YouTube hiper especializado. O sea, habla de música con un nivel bastante elaborado. Yo lo sigo porque lo disfruto, pero no entiendo la mitad. O sea, digo, qué bonito el que entienda esto. Bueno, hace poco hizo un vídeo sobre el disco de Rosalía. Fue un furor. O sea, ya el disco era un furor, genial. Esto llegó a la estratosfera porque este youtuber, que es muy serio en su contenido, son vídeos súper largos, muy seriosos, o sea, muy seriosos porque él habla de música, hace todo un análisis del vídeo, y lo que fue espectacular fue la réplica de Rosalía en Instagram, al YouTube, al vídeo de este hombre, ¿no? Vale. Yo cuando veía todo este flujo, y lo que fue un hecho es que, como a nivel económico, las ventas y el ingreso al disco se disparó por la conversación de ellos dos, ¿no? Entonces, eso es un influencer. Y ninguno de los dos tiene una marca que vaya detrás de ellos. Ni Sony, ni Paramount, nadie, ¿no? Son dos personas que generan contenido de calidad que se han encontrado entre sí. Cuando nadie ha apostado por el disco de esta mujer y nadie patrocina el canal de este hombre, encuentras contenido de calidad y lo pones en valor, ¿no? Entonces, yo creo que una característica vital del líder, y sé que el líder de pelo apoya a sí, es detectar escuchar, para empezar. O sea, escuchar al otro que están diciendo. O sea, ¿qué pasa? Antes de ver qué necesitas, de qué te quiero dar, es cómo estás, qué te pasa a ti primero, ¿no? Qué consumes, qué no consumes, qué te interesa. Y qué te interesa, de verdad, como primera y pregunta larga, ¿no? Un tiempo largo, porque a lo mejor no sabes ni qué necesitas, a lo mejor no te lo has planteado, ¿no? Y en las redes sociales también pasa. La gente no solo consume contenido fugaz, y es un hecho. Y cuando se da contenido de valor, es alucinante, ¿no? O sea, los memes, ¿no? O sea, la viralidad de un chiste es porque ya hay contenido de valor. Me ha dicho gracia, tiene sentido ahora, pues lo comparto. Pero entonces, es contenido de valor que tiene que ver con la realidad. Creo que una característica indispensable, tanto para influir como para ser un líder, es detectar dónde hay valor. Y es una cosa preciosa. No quiero alargar más, pero que también nos traen las redes. El concepto de autoría ha bajado muchísimo, ¿no? O sea, el Creative Commons es mucho más fuerte. Es decir, si esto es bueno, puede ser de todos, ¿no? Y eso es valiosísimo. Y creo que ahí es casi revolucionario, ¿no? El no buscar el bien para mí, sino el compartirlo. Y eso es generacionalmente más fuerte ahora. Sin connotaciones morales, es un hábito de compartir, de divulgar. Bueno, sí, qué interesante, qué bueno. Sí, 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 efectivamente, ¿no? Y a esto, los chicos sabéis mucho más que nos vemos de esto que nosotros, pero lo vemos todos los días, ¿no? Como ponéis a disposición de los demás lo que hacéis constantemente. Eso es un valor fuerte. Un campo tremendo. Sí, 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 sí. María Jo. De hecho, a mí, fíjate, es de las cosas que digo, que realmente disfruto cuando veo que sucede algo así. Porque además me parece que no es tan fácil. Porque alguien que de repente sabe algo, tenemos tendencia, me siento como un golem encima de mi tesoro y nadie me mueve de esto, ¿no? Y creo que las redes sociales nos han abierto, nos han dado la oportunidad de empezar a compartir de una manera mucho más fresca, de verdad, de empezar a generar, ¿no? Por un lado tenemos la locura de la protección de datos y los derechos de autor. Y por el otro lado, es cierto que las cosas más valiosas, hoy en día casi se generan entre mucha gente, como por otra parte sucedía antes, antes de que nos volviéramos locos, ¿no? Con los derechos de autor. Pero me llama mucho la atención. Y además son de las situaciones que yo digo, yo quiero ser como ellos. Quiero poder compartir con esa generosidad, sin que me preocupe, ¿no? Y acertaba, ¿no? Apertura y generación de valor. Generación de valor. Bueno, yo lo que diría es que, bueno, dos cosas. Lo primero, el influencer no es la figura de hoy. O sea, ha habido influencers a lo largo de la historia y lo comentábamos también el otro día. Bueno, Jesucristo es un gran influencer, eso reza la publicidad de 33. Y me lo quedo, ¿no? Goebbels era un gran influencer. Churchill, en fin, quiero decir que influencer ha habido toda la vida. Jorge VI de la mano de Churchill tuvo que aprender a hablar en la radio porque era la manera que había en ese momento de llegar a la gente y hoy hay que aprender a hablar por Twitter y concentrar lo que sabes en 40 caracteres, que es un horror para algunos que lo suprimos, ¿no? Pero no es nada nuevo. Y creo que la pregunta que le haríamos a cualquiera de los anteriores cabe hacérsela también a este altozano o a quien sea. Casi no es tanto una cuestión de qué y de dónde, o sea, de qué haces y de dónde lo estás haciendo. En las redes sociales o en tu clase de aquí de la UFV, que importa, claro que sí, pero a mí me gustaría poner el foco en cómo lo haces, ¿no? Al final, ¿quién soy yo que estoy haciendo esto de esta manera, no? Aplicando el método HCP, vamos a, pongamos el foco sobre una acción de influencia, sea cualquiera, ¿no? Y eso admite hacerle las mismas preguntas que le hacemos a cualquiera cuando se plantea, yo estoy ejerciendo en gerundio ahora como líder, pues lo mismo, un líder genera vínculos, genera vínculos consigo mismo y con su realidad y lo genera con la realidad más cercana y con otras personas. Pues hagamos la misma pregunta. O sea, altozano está generando vínculos, sino que está generando, los está generando con su propia vida y aquí me gustaría ponerse un bolito rojo en una clave que yo creo que es esencial en esto y es la autenticidad. O sea, también tirando la pregunta que planteábamos antes, ¿no? ¿Cuánto de cara a la galería y cuáles son los motivos, no? No se trata tanto de con filtro o sin filtro, sino cuánto de auténtico soy. ¿Cómo estoy generando vínculos reales con quien yo soy y con el que tengo enfrente o enfrente, ¿no? Al otro lado de la red. Y así podríamos seguir haciendo preguntas. ¿Cuántos vínculos genero? ¿Cómo estoy integrándome a mí mismo, integrando voluntades? Realmente, porque una cosa es un like y otra cosa es qué hago con el like. ¿Cómo soy capaz de integrar voluntades, de arrastrar a que la gente se comprometa con algo valioso? ¿No? Y en esto yo, fíjate, doy un paso más. Qué bien que seamos capaces de generar contenidos, ¿no? Pero de la misma manera que en la UFV nos planteamos no nos vale con dar una superclase a nivel de contenidos, sino que queremos profesores que sean testigos y que den testimonio con la vida y que arrastren a los alumnos, creo que deberíamos pedirle igual a un influencer que queramos convertir en líder en las redes sociales. ¿Cuánto eres capaz de comprometer a la gente con algo valioso? Completamente. Qué bien estás generando, ¿no? Y qué bien estás generando para otro en función de lo que necesita. Decías, escuchemos, ¿no? Lo que el otro necesita, ¿no? ¿Cuál es mi misión y para qué? ¿Para qué? Bueno, pues lo mío es vender zapatos porque me estoy forrando con esto. Fenomenal. Bueno, bueno, pues estás haciendo un negocio. ¿Es una acción de liderazgo? No. Normalicemos. No pasa nada. Ahora no es una acción de liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos seguir haciendo preguntas de esta al final porque yo lo que digo siempre, la prueba era el algodón, ¿no? Pues haz las preguntas finales a lo que estás haciendo porque al final ser un influencer en la red es ser un líder de mi equipo de trabajo en la universidad o el líder de mi equipo de trabajo en una empresa, ¿no? Es una acción. Y admite cualquier pregunta que podamos hacerle desde el líder. Fenomenal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, os pasó el testigo recogiendo escucha, autenticidad, ¿no? Decías, arrastre María José y compromiso. Compromiso, ¿no? A qué es a lo que te refieres cuando decimos que el profesor sea testigo y que arrastre a sus alumnos que sea capaz de comprometerles con lo valioso, con lo valioso que hay, más allá de trasladarles unos conocimientos. Y lo mismo le pedimos entonces a un influencer. Entiendo que un verdadero influencer, un influencer líder en el sentido auténtico de la palabra de liderazgo es una persona que escucha, es una persona auténtica, ¿no? Que hay sinceridad, que hay transparencia y que además busca comprometer con eso valioso que aporta. Almudena. Sí, bueno, yo recogiendo un poco el testigo de vuestros ejemplos y creo que es verdad que influencers ha habido siempre, ¿no? O sea, que al final es un término para definir ahora el liderazgo, pero desde un aspecto de las redes sociales, pero que en la definición de ahora creo que es más superficial, ¿no? Porque tú cuando dices, este es influencer o este es líder, le vas a dar más carga al líder que al influencer. Entonces, con el ejemplo que has puesto tú, a mí la verdadera influencer, porque utilizó las redes sociales, de ese caso me parece Rosalía, que fue capaz de coger ese vídeo y ir a, que no digo que él no lo sea, más que nada porque a él no le conozco, ¿vale? Te lo digo porque yo a Rosalía también la sigo en redes sociales y es una artista que replica cada cosa que ponen de ella, en este caso se vio el vídeo entero y fue paso a paso, bueno, pues eso da una bidireccionalidad, ¿vale? que creo que un influencer, como lo tenemos definido ahora con las redes sociales, no lo tiene, ¿vale? Que es, bueno, pues poner lo feliz que estoy de vacaciones o lo bonita que es mi ropa, bueno, pues lo que he dicho antes, los distintos tipos de influencers que hay. Que sí que se vende un aspecto de que formas parte de una comunidad y tal y que te pueden dar tu opinión, pero yo realmente pienso que esa opinión a veces, bueno, pues puede, puede tener más importancia o menos. Cuando tú le dices a, es que no lo he puesto en práctica nunca, pero igual sería interesante ponerle a alguien, a una chica, no sé, a alguien que tenga muchos seguidores en plan, me encanta tu colección, de dónde lo has sacado tal, y ver que me contesta, si me contesta realmente, sabes, que creo que esa es una parte importante, ver cómo reaccionan los líderes o influencers ante sus seguidores, cómo les importa su opinión, no sé, cómo quieren motivar con sus mensajes o calar de verdad con un aspecto moral o lo que sea que quieran comunicar, cómo lo hacen, ¿no? Que creo, bueno, creo que se ha hecho la direccionalidad o alguien unidireccional que expone y ya está. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Otro día leí un artículo de una, que la ha sido una entrevista a un empresario que había generado junto con un equipo de 30 personas perfiles falsos como influencers, para vender vidas, al final para vender productos, evidentemente, para vender vidas. Y a mí lo que me impresionó no es tanto que esto ocurra, que sabíamos que ocurre, sabemos que ocurre, sino que el periodista le hacía una pregunta a la Diana, que es, y a ti esto te parece correcto, está bien, ¿no? Es moral, ¿no? Y él decía, pues, esto es un negocio, ¿no? Y aquí no entra la moralidad, es legal, por tanto, bien, ¿no? Yo creo que hago un servicio a las marcas y puedo hacerlo. Eso es. Sí, entonces aquí, pues, ¿no? El componente ético también, ¿no? Juega. Ana. Bueno, yo quería contaros dos ejemplos, ¿no? Estamos en la cultura del compartir. Un influencer, al final, ¿qué es lo que hace? Comparte. Comparte sus cenas en un restaurante, sus viajes por el mundo, su, he visitado tan hotel, me ha encantado, no me ha encantado, bueno. Trayéndome un poquito a mi terreno, que es el de la comunicación, el sábado o el viernes, una persona que se llama Pedro Bonofilio, no sé si sabéis quién es, yo la verdad que no sabía quién era hasta ese día, lanza un tuit que dice así, ya lo puedo confirmar, a partir de enero seré profesor titular de periodismo deportivo en la asignatura de primer año en la Universidad Francesca de Vitoria. Muchas gracias. Y nombra a UFV Madrid y a UFV Comunicación. Gracias por confiar en mí. A partir de ese momento, o sea, mi teléfono echaba un músico. Yo no sabía quién era este hombre, entonces claro, empieza a vibrar el móvil, a sonar, tal, y digo, vamos a ver, ¿quién es? ¿No? Es el speaker del Real Madrid de baloncesto. Bueno, a las dos horas o tres, tiene 52 comentarios de seguidores suyos, que son 7.250 seguidores, que le empiezan a decir enhorabuena, felicidades, que suerte les guste los alumnos, que vi en la Universidad Francesca de Vitoria, tal, 180 retuits y 292 likes. O sea, yo me hago una pregunta, ¿este hombre es un influencer? Creo que sí. ¿Es un líder? Creo que también. O sea, está compartiendo una cosa, una buena noticia con todos sus seguidores, va a ser profesor de la universidad, y eso nos viene fenomenal. En temas de comunicación, y te cuento, o sea, esto es una pasada. No está pagado, es real. Nos viene muy bien. Otro ejemplo, una antigua alumna, que tú sabes quién es, bueno, yo creo que la conocéis todos, Angie Reguero, sabes quién es. Me paso a Instagram. Es antigua alumna de la universidad y ahora es presentadora de las mañanas de Antena 3 Noticias. Yo no sé si la seguís vosotros en Instagram, ella cuenta lo que es la televisión, lo que no se ve, ¿no?, de la televisión. También es muy deportista, le gusta mucho viajar, es súper activa en Instagram, yo creo que todos los días publica varias... Sí, en todos los días. Cada foto que sube tiene, o sea, me voy a apuntar por aquí, 2.500 me gustas y cerca de 100 comentarios. Esta chica también es una líder y es una influencer, y está contando lo que es su vida, el periodismo día a día, desde su punto de vista. Y encima es antigua alumna de la universidad. Un líder, un influencer, un líder, en mi opinión, tiene que aportar un poquito más, que un influencer no es simplemente contar, pero tiene que ofrecer un poquito más de valor. Es que han dicho cosas muy interesantes, por ejemplo, el deportista este que dice que bien, que por fin me incorporo a la UFV, dice que no está pagado. Claro, porque es que debajo hay autenticidad. O sea, hay un encuentro de este chico, de este profesor, con la UFV, y es real, y como es real, lo sube, ¿no? Lo que pasa, que fíjate qué oportunidad tan grande, porque ¿qué hacemos con eso? O sea, cuando tu teléfono echa humor, cuando de repente se nos han abierto ámbitos de relaciones que antes no teníamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, lo inmediato es me hago la foto. Genial. Y está muy bien, y está muy bien. Ahora, lo siguiente es, ¿qué hacemos con eso? Porque se nos abre la oportunidad de poder llegar a gente a la que antes no llegábamos, y entonces, o sea, ¿y ahora qué? Con este tesoro, ¿no? El ahora qué es que he quedado en enero con él. Ah, qué bien. Claro, porque tenemos que ver qué podemos hacer con él. O sea, con todo, vamos, es que este hombre mueve mucha gente a la que nosotros de forma natural no llegábamos. Claro, porque es un cruce de información interesante que es alguien que tuitea del ambiente puramente deportivo, que ni siquiera es el Real Madrid fútbol, es el Real Madrid baloncesto, que ya dentro del Real Madrid pues es segmentado, cruzado con gente de universidad. Y dices, puede ser que no coinciden tanto, o sí, ¿no? Entonces, bueno, sumar dos públicos distintos es un aporte de valor. Ahora, en tanto que las cantidades, el tuit, voy a verificar, el tuit más retuiteado en España, no sé si sabéis cuál es, es de Rubius y es limonada, y tiene un millón y medio de retuite. Y fue un reto que él se hizo de decir, a que si yo digo limonada por un chiste que tenía y tal, logró que sea el tuit más retuiteado en España. Ya vamos a hablar de tuit como de cualquier manera, pero, vale, ¿no? Y frente a lo fácil que podríamos decir, que también comentábamos de la superficialidad o no, de la imagen o no, ¿no? Este chico, su último vídeo en el canal, fue decir que tenía una depresión tremenda y que dejaba el canal por ansiedad. Entonces, yo ya no aguanto los comentarios, los haters, todo lo que se le vino encima. Y a raíz de ese vídeo, que de hecho el vídeo sí es conmovedor, uno lo aplicaba bastante más para la caceta y tal, y sus formas, y el otro, el pobre chaval está desbordado. O sea, nadie puede gestionar tanta información que no es bidireccional. Es yo te cuento y tú me agredes o te metidas en la calle al cuello y todo eso es desproporcionado, no es igual, ¿no? No fudo con ello, yo creo que está fenomenal, de hecho es precioso porque dice, mi madre y mi psicólogo me recomendaron dejarlo, ¿no? Es precioso, dice, claro. Tenle cuentas, su madre, es como peatón, ¿no? Normal, dice, si este chico puede tener, es uno de los canales más seguidos en el mundo, de los primeros días, y deja YouTube un rato de algo normal. A raíz de que él hace esto, me consta que en esta santa casa, ¿no? Ha habido gente que me ha preguntado, ¿ya, con quién puedo ir si tengo problemas de ansiedad? Dices, madre mía. O sea, a lo mejor todo lo que ha hecho el vídeo nunca les ha influido. Y se ríen y lo ven y repitieron, digo nada y tal, ¿no? Pero, oye, yo siento lo que ha sentido él, ¿no? Entonces, ahí hay un contenido de valor, por su parte, menos estética. Lo que él compartió al final fue su realidad, fue su debilidad. Creo también que la manera de ver las redes sí cambian hasta por generaciones. El otro día comentábamos que con las cuentas institucionales me cuido mucho a quien sigue, porque es un poquito un currículum de la marca, ¿no? Que represento. Pero que en mi cuenta personal, no. Ya, pues, sigo yo ahí, de nada, ¿no? De todo. Pues, para enterarme, justo para romper el algoritmo, y, pues, para hacer experimentos, y, pues, vosotros que estudiáis esto, sabéis que si no, la IP se cicla, ¿no? De repente sigo a gente muy, muy random, ¿no? Para ver quién aparece. Sé que esto podría tener consecuencias de cierta generación para arriba, ¿no? Uy, si tú sigues a según qué personas, supongo que piensas así, pero de una generación para abajo no significa absolutamente nada, ¿no? Es porque puede seguir a esta persona por una fracción de su vida, lo cual hace un riesgo nuevo, ¿no? En la autenticidad, porque se abre una cosa que no es real, que parece que es la autenticidad fragmentada. Yo soy muy auténtico en este trozo de vida. Y en este otro, ya no. Y en este otro, un poco así. Dices, no, no, no. Si auténtico va de la integración, de la integridad, ¿no? Y decía, o sea, el magisterio pontificio, por lo que dice la iglesia al respecto, y pensaba esto en frío, ¿no? Si nosotros decimos que las únicas relaciones reales son las que tengo con vosotros y con vosotras porque os puedo ver, me calvo el catecismo, ¿no? O sea, que alguno haya visto a la Virgen y a Jesús, pues dices, partimos de que somos una iglesia que habla con gente que no se ve, ¿no? O sea, que uno aquí sea un vidente y en este caso, el padre justo estará feliz de atender. Pero la realidad es que las relaciones son reales por la sinceridad con la que yo me muestro y por la verdad que busco, no por lo desvirtualizado, más bien, ¿no? Este es un encuentro desvirtualizado, te estoy viendo. Y luego estará el encuentro virtual de los tweets y comentarios que puedan salir de esto, ¿no? Entonces, a mí lo que me explota la cabeza son como nuevas canchas que se abren, que antes no estaba en nuestro único escenario, ser auténtico implica muchas áreas de la vida y en muchos distintos campos. Sigo a una persona por 10.000 cosas, ¿no? Espero que, como con este profesor, pero como con tanta gente que te habrá pasado por cuentas institucionales, que te retuitean y dicen, ¡Fenomenal! Y luego dices, ¡no, mejor no! Tú no, tú de este tema, no me hables, no los conocemos, ¿no? Y la verdad es que cargas con el sanvenido completo, ¿no? Y la realidad está en tu veracidad y en tu búsqueda, no en la plataforma o no, ¿no? Hay una línea nueva que se llama la ciberteología, ciberteología, cibernética, y habla del amor a las cosas, no por la cosa, sino por lo que se me facilita. Vosotros, varios, vivís fuera de vuestra ciudad y algunos fuera de vuestro país, ¿no? ¿Sabéis lo indispensable que es poderle mandar a alguien una nota de vos, no? Entonces, no es un lujo. O vosotros, como de las familias, habéis enviado fotos a veces de los colegiales, hasta de la nevera, de la madre, ¿cómo limpio esta cosa, no? Dices, genial, es un medio técnico que te acerca a los que están lejos. Luego está el típico reto, de que te aleja a los que están cerca. Bueno, sí. Pero hay un texto medieval, que no encuentro el original, pero, o sea, seguro que lo leí, donde se analizaba si sería bueno o no que la gente aprendiera a leer, porque cuando empezaban a leer, perdían memoria. Claro, se memorizaba menos porque se podía leer, ¿no? ¿Será bueno que esto siga lo de la imprenta? Es un poco como con las redes, ¿no? ¿Será bueno que la gente se comunique por aparatos? No es dialogable, no es opcional, ¿no? O sea, es así. Más bien los retos de ser auténtico así y de encontrar el valor ahí. Claro, pero ¿qué? La cuestión es que es comunicar, porque al final lo que hace Rosalía, decías, es bidireccional. Claro, es una experiencia reversible, es un encuentro. Es un encuentro. Lo que diría es Quintal. Claro, es que ya se ha encontrado, es que ya se ha comunicado de verdad. Te decías, ¿ha visto el vídeo y lo ha analizado parte por parte? Bueno, es que te abro un proceso de comunicación. Hago silencio, te dejo que entres en mi vida, te abro un espacio y luego entablo contigo una relación. Entonces, claro, es que eso sucede por carta, por WhatsApp, por YouTube, o por lo que sea. un lugar de en medio para un fin que es el encuentro, la comunicación. Vale, pues, adelante. Gracias. Gracias. Yo quería aportar un par de cosas. Bueno, usualmente cuando hablamos de influencers o de influence marketing, etc., la mayoría de las agencias de marketing deciden quién es influencer o no por el número de seguidores. Pero, bueno, y aquí creo que me puede, que es algo que va más allá, más que el número de seguidores, es el número o el engagement que tú realmente puedes tener con eso. Entonces, para mí un influencer, entendido en redes sociales, hablamos de San Juan Pablo II, etc., que influenciaron en su época de otra forma, es el que logra pasar de ese mundo online al mundo offline, como hizo el YouTuber y la cantante. A través de un video, de una réplica del video, etc., uno transformó en ventas, en seguidores, en más fans, tal vez nadie lo había escuchado antes o no lo conocía a él como en tu caso, que ahora lo conoces. Entonces, yo creo que alguien influencia realmente cuando pasa de ese mundo online a la realidad, porque, bueno, al final es donde vivimos, en esto que estamos haciendo acá. Y la primera pregunta que hiciste de por qué me interesa o qué hacemos acá, y, bueno, yo creo que como universidad nosotros tenemos miles y miles y miles de personas que nos pueden ayudar a influenciar a los demás. Desde un chico que pueda tener 300 seguidores o tal vez, por lo menos, en CETIC se quedaron que tienen más de 50 mil seguidores, pero que nosotros mismos como profesores, como personal administrativo o como alumnos, somos los propios prescriptores de lo que hacemos aquí o de lo que hacemos en nuestra vida. Yo soy estudiante de medicina con 300 seguidores nada más, pero yo quiero influenciar de por qué me parece importante la medicina. Y de 300, si le llego a 100, yo estoy influenciando a alguien. Entonces, eso, tal vez no pensar en el influencer como esa persona con miles de seguidores, sino ver cómo todos podemos generar un contenido que simplemente aporte un valor. Cuando cumplimos los 25 años, me atrevo a decir que todas las personas que estuvieron ese día que tengan Instagram, por lo menos una historia montaron. O sea, a la cantidad de personas en España y fuera de España que les llegó que la UFU cumplía 25 años, yo creo que es algo que no sé si hay números, pero súper complicado de contabilizar. Entonces, bueno, no tengo que tener 100,000 seguidores para influenciar. Siempre y cuando eso yo genere algo de valor y logre salir del teléfono, del móvil y pasar al mundo real. Yo creo que ahí es donde está la verdadera influencia. Cuando gracias a un mensaje mío, tú dejaste de, empezaste a hacer algo nuevo o a seguir alguien nuevo o a escuchar una música nueva o a interesarte en una universidad que no conocías, qué sé yo. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan. Totalmente de acuerdo ahora, señora. ¿Queréis comentar algo al respecto? No, estoy bastante de acuerdo. Muy bien, gracias. Porque es una maravilla, ¿no? O sea, de verdad, es una oportunidad democrática. Totalmente. Es lo que decía Ana que con el futuro profesor, al final se va creando esa relación personal que vas a crear en enero cuando te reunas con él. Sí, es un encuentro online que ha pasado lo que has dicho. Ah, plan, plan, plan. Ajá. Bueno, pues yo tenía una pregunta también. Quería que este coloquio me respondiera a las preguntas que tenía. La primera es, ¿hoy en día es un influencer lo que antes se conocía como comunicador? Ponemos un ejemplo, Carlos Herrera, un comunicador en muchos medios de comunicación durante varios años. ¿Se le puede considerar influencer? ¿Hasta qué punto no se le considera si se le considera? ¿Tiene que tener necesariamente una red social para ser influencer o directamente a través de un medio como la radio la televisión puede influir también? Y la segunda, por concretar un poco más, ¿qué criterio se sigue para que alguien sea este influencer y el otro no? ¿Qué criterio para nombrarlo? Sí, sí. Es que no se tiene más experiencia en redes quizás. Bueno, Carlos Herrera, o sea, yo creo que es un periodista muy valorado, no sabría decirte si es influencer, la verdad. Es probable, ¿no? Cuando dice, cuando hace entrevistas o da juicios de valor, la gente la gente le tiene en cuenta para formar los suyos propios. O sea, que yo creo que sí. Igual, es verdad que la parte periodística, al ser su profesión, la tienen un poco más fácil porque ya tienen el medio, ya tienen la facilidad de poder comunicarse por un medio que llega, que alcanza a mucha gente, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que los grandes periodistas de España en general sí que podrían considerárseles como creadores de opinión, sobre todo, que genera un debate alrededor de esa opinión. Puedes no estar de acuerdo también, o sea, luego lo que diga Carlos Herrera yo puedo llegar y decir, pues ya está diciendo este señor lo que sea, ¿sabes? o no, puedes cogerlo y defender esa opinión. Y luego, ¿cuál era la segunda pregunta? La segunda pregunta es el criterio que se sigue a la hora de nombrar a mi influencer que va ligado, por ejemplo, el influencer con redes sociales. Claro, yo es que, yo creo que ahora sí, o sea, yo te diría, eso es un poco el debate también, hasta dónde está el papel de la influencer llegado con las redes sociales o no, o que ahora utilizamos el término influencer para hablar de un líder y, o sea, pero yo lo, yo lo achaco mucho a las redes sociales, no sé, no, porque, porque el término ha nacido a partir de las redes sociales también, creo, vamos, entonces, yo sí que lo relaciono, pero, que puede haber un debate en torno a este, a esto, sí, 100%, y que es, bueno, eso es por favor, yo me quiero expresar. ¿Has elegido un caso? Pues bueno, ¿sabes que estudió Carlos Herrera? No, no es periodista, medicina, y todo, y todo, ¿no? Y lo que él tenía era una opinión, y luego hasta el ser destino, tal, terminó en la radio, es un hecho que no es su profesión ahora, pero no estudió para eso, ¿no? Tenía algo que decir y todo cuadró y, venga, lo dice. ¿Estar en las redes o no? O sea, es que creo que las dos preguntas se pueden sumar. En un influencer que tiende de a ti que te interese, si eres un apasionado de los perros caniches verdes, ¿no? A ti te importará el que hable de perros caniches verdes, punto, ¿no? Que te retuiteas el rubio, es que te tienes en cuidado porque el de perros caniches verdes es muy poco, ¿no? Entonces, el mercado se ha hipersegmentado tanto, ¿no? Que, o sea, lo de la escucha lo creo que no ha quedado como un valor humano y como una oportunidad preciosa para ser felices, ¿no? Pero, inclusive, a nivel técnico es que no, hay herramientas de pago de escucha social. Entonces, ¿quién influye? Pues depende para qué, ¿no? O sea, ¿qué te interesa? Porque hay gente que habla de eso, ¿no? Hay gente que le influye el committee manager de leche lasturiana. Pues oye, no. O la lotería cuando saca el anuncio de Navidad, que solo ve todo que es que en este país, ¿sí? Entonces influye el resto del año la promoción de la lotería. Bueno, en verano sacan alguna cosa interesante. Entonces, depende quién. O sea, la pregunta es otra, ¿no? ¿Quién es un influencer? Pues para quién. Es que era, para preparar el encuentro, me metí, a ver qué dicen de definición de influencer en Google. O sea, en internet, ¿no? Y instale como primera opción un diccionario de marketing digital y define, persona que cuenta con cierta credibilidad en un tema concreto en una comunidad determinada y que por su presencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Entonces, me parece interesante respecto de la credibilidad en un tema concreto, genero valor. Sí. En un tema concreto tengo autoridad en este tema y por tanto, porque me doy a conocer o doy a conocer ese valor, esa opinión, esa autoridad en un tema en redes sociales me convierte en prescriptor o comunicador de ese aspecto, ¿no? Y que esta segunda parte aporta la cuestión comercial, ¿no? Es prescriptor interesante para una marca. Ahí ya, pues a ver qué vendo, ¿no? A ver qué... Entonces, bueno, ahora te doy la palabra, pues el aspecto que no todavía discutíamos mucho, ¿no? Que entonces el influencer es alguien que debe vender, ¿qué significa vender? Podemos dar un concepto amplio de la palabra venta, que aunque es evidentemente comercial, pues puede utilizarse para la influencia de otras cosas que no sean productos y servicios. Sinónimo de difusión. Sinónimo de difusión. Ahora mismo, el influencer es el mejor pagado en España tiene siete años y es un niño que analiza juguetes. Entonces, le dan juguetes, juega con ellos, logra, sus padres, me imagino, porque tiene siete años y es un problema hasta de un niño, o sea, puede ser explotación infantil o no, porque los padres y el niño lo que hace es jugar y es el mejor pagado. De todo España, a millones de años. Mis hijos lo siguen seguros. Lo que ven en mis cuatro hijos de ocho a tres años me piden el teléfono y lo que ponen son niños jugando con juguetitos que abren y prueban y todo el rato es el video. Y son miles y miles y miles de seguidores que yo lo veo. cuántas reproducciones ha tenido ese video de, vamos, bueno, malísimos, además, hipercaceros. Si no dejo un hijo a ver los anuncios de la tele, ¿por qué le dejo a ver niños jugando con otros juguetes? Pero luego, mira, juegan, les despierta su interés respecto de los juguetes. Luego yo veo que el pequeño coge el dinosaurio y el coche y les hace jugar como juegan, como ve jugar al niño en el canal de YouTube. Bueno, están creando la influencia. Tremenda. Tremenda. Yo quería esperar tu pregunta un poco, porque, claro, creo que has tratado ahí antes con el que, bueno, si hoy hablamos de influencia, entonces, hemos, decías, hemos como rebajado el nivel, ¿no? Bueno, estamos hablando de alguien que vende algo en las redes sociales, ¿no? Y con toda la problemática que eso supone de vida no real, de influencias que se han declarado de depresión total, en serio, que no puedo con esto, no puedo con esto porque estoy viviendo una mentira constante, 24 horas haciéndome fotos, ¿no? Que no es solamente el que graba un anuncio y lo venden en la tele, es que ahora es mi vida se convierte en esto, ¿no? Y es verdad que hemos degradado eso, ahora. Sí, si la pregunta es qué es incluir y en qué sentido influye Carlos Herrera, hombre, pues se vuela en la casa, en la casa y en el coche y en las reflexiones del atrasco de millones de personas a la mañana, porque es lo que luego también vende. Y vende mucho, vende muchísimo además, ¿no? Fíjate en qué combinación entre alguien que vende y luego alguien que realmente influye y tiene una opinión sobre muchos temas, además una opinión reconocida, valorada y... vamos, o sea, que en ese sentido yo pide la pregunta para una cosa. ¿Qué pasa? ¿Que una persona entonces que tiene solo 100 seguidores no es un influencer? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí, porque tú no tienes por qué ser un influencer a partir de qué número de 5.000, de 6.000, a lo mejor con 100 seguidores o menos, ¿eh? Tú estás influyendo en tu grupo de amigos mucho más que a lo mejor una persona que tiene 30.000 seguidores. Exacto. Y a lo mejor influyes mejor. ¿Pero quítalo si lo que has querido que no está...? Bueno, que a mí me pasó algo, hace poquito me quité Instagram, hace nada, hace unos meses, y entonces, pero en verdad, porque me sentía un poco asqueada que yo veía que la gente de mi alrededor y el círculo en el que me movía era todo como muy superficial, muy... Y de verdad me asqueé, o sea, yo subía de verdad todos los días una foto, o sea, parecía más Facebook que Instagram y me encantaba y los likes que bien miraron fui lo que hice y la story de... Fui con Paulina a un café y de repente me asqueé porque dije a ver, ¿qué estoy buscando? O sea, ¿para qué lo estoy subiendo? ¿Qué estoy buscando? ¿O por qué me ilusiona cuando veo likes? Porque sí me gustaba ver que en cinco minutos tenía 200 likes, la verdad, sí se siente bien, o sea, sí, y como que dije no, 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 y me la borré. Y ahora escuchando la mirada que tiene usted sobre esto dije, ching, me la quiero volver a abrir y ya no se puede. No se puede. No, las tarjetas permanentemente, bueno, X. El punto es que quería pedir como, ¿qué opinan de esto? Porque también es verdad que la realidad que yo me movía, de verdad, que yo intenté buscar como razones buenas y de verdad como que dije, o sea, sí para mantener contacto con mi país, pero también tengo Facebook para eso, entonces, como que dije, ¿qué necesidad de estar viendo si en México salieron a tal lugar y fueron con no sé qué? O sea, me asqué. creo que hay dos cosas. Una que, o sea, la correcta jerarquía de valores y, bien, viva San Ignacio, ¿no? Pero en tanto en cuanto, lo mismo, son marcas, son cosas. Y ahora es esto y luego será otra cosa y yo estoy segura que en los 60 había gente que se agobiaba porque no le escribía cartas, y solo le llegaban postales, no sé, facturas de cobro y no cartas, cartas, ¿no? Entonces, es un sentimiento profundamente humano. Entonces, en tanto que humano, pasar ahora con esta cosa y después con otras, ¿no? Y la gente que, como que en los 80, pues pasaría la tarde pegando un teléfono fijo, pues ahora whatsappean, pero es que es el mismo principio activo, es el corazón humano que se quiere comunicar y quiere recibir reconocimiento, porque eso está fenomenal. Y por otro lado, de abrir o no, otra cosa que, bueno, eso lo hubiese puesto en el currículum, yo me dedico a dar cursos de cursos de redes sociales. A mojas, a curas, a profesores de religión, y el año pasado fui a la Comunidad de Madrid, no son ni mojas, ni curas, ni profesores de religión. Fue una plaza muy interesante, editorial, y sentían que mi búsqueda era que abrieran cuentas, y a las dos horas les digo, pero a mí, bueno, sí me pagó la Comunidad de Madrid, pero Mark Zuckerberg no me ha pagado nunca en la vida. O sea, yo no gano nada con que tú abres una cuenta. De hecho, visto súper egoístamente, no la abras. O sea, entre menos competencia, más nos toca a los que tenemos cuentas, ¿no? No es eso. Y me fui a buscar qué decía la Comunidad Europea sobre las competencias digitales, y lo que se busca es que alguien sea capaz de manejar información, ser capaz de comunicarla, resolver problemas, y manipular contenidos. Manipular en el sentido guana la palabra, manejar contenidos, ¿no? Si sabes hacer y puedes hacer esas cuatro cosas con las herramientas que ya tienes, amén, ¿sabes? O sea, yo a nivel profesional me abro todas las cuentas para que no me roben la marca, básicamente. Pero hay cantidad de redes sociales, como una que se llamaba Vero, que a lo mejor también tú la viste, la abrimos por ganar la marca. Pero nada, ¿no es falta que yo pagara a alguien para recuperar Reino Uncrist y en no sé qué red social? No. Las ganamos, ¿no? Y la mía personal también, pero no las usas porque no tienen sentido. La pregunta por el sentido se impondría a lo que tú dices. ¿Yo qué quiero? Y ahora, ¿necesito otra vez ver estas fotos porque me hacen bien? Bueno, ¿ya no me hacen bien? En cualquier caso, fíjate lo que dices, ¿no? Busco un like. ¿Qué hay debajo de eso? Es que yo quiero que me quiera. La pregunta es ¿por qué quiero que me quiera? ¿Por una imagen que no es real de mí? ¿O por quién soy? Entonces, qué buena tu reflexión. Mira, es que esto al final es lo que dice mi hija desde 12 años, pues veo. En Instagram o cuando entro en una sala. Entonces, si en mi grupo de amigas, yo siento que desde que salgo de mi casa hasta que entro es postureo y al final estoy engañando a todo el mundo y la primera a mí y mi amiga se juntan conmigo por el postureo y por una imagen que estoy dando de mí que no es real, pues es que es tan tóxico eso como un Instagram donde estamos todo el rato y todos hemos hecho esa experiencia, ¿eh? o sea, que el otro día se reían porque Guadalupe, López, Barrao, que es un santo, siempre decía nadie es tan feo como en su foto del DNI y tampoco como sale en Facebook. O sea, si es real, ¿no? Entonces, y además, yo tengo esa experiencia, o sea, yo subo tres cosas al año en Facebook, ahora, me ocupo muy bien de que sea lo más ideal posible. O sea, la pregunta es para mí. Claro que quiero que me quieran, pero ojalá me quieran por quien soy, con toda mi mujer también. Siendo capaz de mostrar vulnerabilidad, de decir, oye, pues ahora no estoy con eso, ¿no? Y entonces, si logramos ese, al final, comunicar es, yo comunico quién soy, las cosas que me importan. ¿Para qué te quiero a ti, ¿no? Entonces, pues si ahora Instagram va a servir para de verdad comunicar ten quién eres, realmente, ábretela, de hecho, yo, me voy a abrir Instagram conforme salgamos de aquí. Y, ¿no? Pero, claro, es que el like es muy traicionero. Pero es muy traicionero el like en Instagram y en la vida. Sí. Quizás una señal, ¿no? De cuando está siendo un medio adecuado para el fin que quieres conseguir, que es comunicarte con tu familia o con tus amigos tan lejos, o con los alumnos a los que queremos llegar o con los profesores a los que queremos llegar, esta sensación de, si lo damos por el contrario, pues no de ansiedad, sino de libertad, ¿no? No de agobio, sino de ilusión, no de, también hay que saber escucharnos, ¿no? y escuchar si estamos viviendo en las redes, incluso, cómo somos nosotros los mismos influencers o influimos, o cómo consumimos, decía Armudera antes también, ¿no? Cómo consumimos lo de otros, ¿no? Quizás también podamos mirarnos un poco a nosotros y tomar en libertad la decisión que has tomado y también en libertad la decisión de si quieres hacer uso adecuado de esto y poner unos límites que ahora ya has visto con claridad y, ¿no? y usarlo para comunicarte, para hacer tú mismo. En redes sociales puede ser un partido de vecinas. Absolutamente. Me hago las fotos, yo más y la otra grita más y el otro grita más. Entonces, también el reto está en, ¿hay alguien ahí escuchando? ¿En serio? Sí, sí. Dispuesto a decir, oye, espera, espera, me voy a callar un poco, voy a escuchar lo que estás diciendo y te voy a contestar a lo tuyo, no es tú hablar y luego yo, y luego yo, y luego yo, conversaciones alternas. Por cierto que me callo porque, pobre, si ya no sería, lo que te quería decir es que, o sea, no hay que estar en todas las redes sociales, te vuelves loca. Si tienes que publicar en Twitter, en Facebook, en Instagram, al final, tienes, o sea, yo, en tu lugar, lo que haría es pensar, a ver, ¿dónde quiero estar? ¿A quién quiero llegar? ¿Y qué es lo que quiero decir? Si es Instagram, fenomenal. Si es Facebook, fenomenal. O si es WhatsApp, a lo mejor no hay que estar en ninguna red, si estás solamente en WhatsApp o en lo que quieras, ¿sabes? Porque te puedes volver loca y te puede dar una ansiedad que te mueres y tienes que publicar, ahora hago la foto para Instagram o el comentario para... No se puede. O sea, nosotros lo hacemos porque tenemos que estar en nuestro trabajo. pero yo en mi cuenta personas yo solo tengo Instagram. Facebook lo tengo abandonadísimo porque mi gente no está ahí. no sé si leísteis anoche el hilo que subió Dani Pajero. Sí, lo hicimos. Muy duro. Y era una serie de comentarios que la había recibido solo en ese día de odio con unas barbaridades espectaculares y bueno, reflexionando. Y a mí ese hilo, eso, y que yo también me metí a discutir en Twitter porque para que la hubiera abierto, me lleva a pensar si vosotras que estáis más en contacto con esto, ¿sabéis qué idea tiene de fondo en YouTube? Tiene Twitter. O sea, entiendo que hay una idea de democratización del contenido, de que llegue a todo el mundo, de que más sea gratuito y dar voz a mucha gente que quizás no la tenía hasta ahora, pero no sé si hay algo más. Porque ante la pregunta de si YouTube tiene que permitirme moderar mis comentarios, es que piensa YouTube de tus comentarios. Porque si esto es todo vale, pues se lo vale. O sea, por un poquito de contexto, Dani Pajero, es un saldote marianista maravilloso. De hecho, en España es el youtuber católico más notorio. Y es un sacerdote, aparte es un amigo personal, lo quiero mucho. Te voy a decir que lo he mencionado aquí porque es un gran hombre. Y nada, tiene un canal muy interesante, ha hecho colaboraciones con Tiparraco y gente por el estilo. O sea, el canal es divertidísimo, súper peculiar y tal, tal. Todo lo que le dicen, todo menos bonito. O sea, le llegan muchos comentarios muy buenos, pero todos los días barbaridad en medio. Entonces, ayer publicó un libro de Twitter, muy sincero, de hecho, luego le mandé un WhatsApp y está conmovido, ¿no? Cierta. O sea, que todos los días le digan barbaridad inmedia de él, de la iglesia, por ser sacerdote, de todo, ¿no? El debate que ella viene en ese hilo es porque yo tengo que moderar mi comentario y no hay ninguna política en las redes sociales como empresa, YouTube como empresa, que modere que esta gente no viene a pasar bajada, ¿no? Y porque en verdad a hacer bajadas también está el tema ahí de la identidad, ¿no? O sea, cuando tú eres una cuenta verificada, lo que es la palomita azul, la empresa sabe quién eres, dónde vives, cuál es tu razón fiscal, todo, ¿no? Pero yo como cuenta no verificada puedo ser 25.000 personas, que lo que sea, ¿no? Los perfiles falsos, en el caso, cuando la gente es tan violenta, agrediendo, casi nunca es una cuenta real, manejando cuentas institucionales, hemos tenido momentos en que no nos dicen cosas tan bonitas, ¿no? Pero si es una persona a la que hay detrás, siempre se acoge esa experiencia, de hecho, no se borra, dejas el comentario, gestionas el mal parecer, pero eso es un tema como tantas otras cosas en este tema, en este mundo de redes sociales, que no está bien necesitado aún, y es de eso, él no puede subir cierta cantidad de contenidos, pero sobre él se puede subir lo que sea, y es injusto. También él, y sé que lo hace, no a nivel de rubios, pero de repente lo deja, y lo deja un rato, porque su prioridad, lo que decía también Rocío, es la paz, y el primero que nada es un sacerdote que trabaja en un colegio, si esto le afecta para el colegio, pues lo deja. ¿Y al por qué lo consumir determinado contenido? Porque tiene un árbol, una cuenta de institución, oficial, digamos, pero no puede nada que incita el odio, que cree discusión, yo podría denunciar sus contenidos, por suplantación de personalidad, estamos sujetos a un... que está bien, pero claro, pero el que me comenta, el que me comenta, es tal cual, te voy a matar en la carretera, matar a tu madre, y de ahí para ver hoy. Es como una conversación injusta, porque de hecho no es conversación. Tú sabes quién soy yo, yo no sé quién eres tú, pero tú no puedes agredir y me ofendo. Bueno, políticamente es difícil de perseguir el delito, que es un delito, o sea, esto son amenazas, inscribidas, rurrumbias, invitación al odio, o sea, está tipificado, lo que sucede, es que claro, se equilibra el bloque, o la intensidad, o sea, que es masivo, que no puedes perseguir tanto, tanto, a menos que la plataforma te dé algún tipo de apoyo. Bloquear cuentas, en serio. De hecho, en la gestión de esto, en YouTube es más difícil, pero en Twitter es un poco más fácil. Lo que se suele hacer, no es que ya sea muy partidaria de eso, pero técnicamente se hace, es a tus amigos, es a por él, a bloquear la cuenta. Claro, 10 personas te bloquean la cuenta, Twitter, en lo que investiga, cual madre de niños pequeños, en lo que nos enteramos quién tuvo la culpa, suspendían las cuentas, y va a hacer que tu cuenta, y te la regresan, o no te la regresan, pero, es el mismo, ese corazón humano. Y el rubio se ha vuelto, por cierto. ¿Y el rubio se ha vuelto? Sí, el rubio se está, Lo debemos saberlo. ¿Puedo hacer una pregunta yo a ellos? ¿Puede? La segunda fila, bueno, todos, pero, ¿cuál creéis que sea? Dos cosas, el reto a nivel personal, y no me digáis la autenticidad, porque ese es un tema diferente, no he visto, pero, ¿qué reto sentís vosotros? O sea, no sé, sin manejo del tiempo, sin encontrar a los que sí me interesan, por ese lado, y dos, ¿qué les faltan las redes, dar, que no han dado ya? Desde cosas técnicas, me impresiona que cada vez más, las redes hacen un comentario, como un story, algo que es visible para todos, solo hay comentarios en personal, es curiosísimo. Antes era comentario, para todo el mundo, digo, ¿verdad? Imagen para todo el mundo, y comentario de todo el mundo, un muro, básicamente, y cada vez es menos eso, y más contenido para todo el mundo, comentarios solo para mí. Es como curioso esa nueva forma, ¿qué creéis que viene, o qué os falta que no hayáis tenido redes? Bueno, vale cualquier fila, pero no dos más. No sé, es muy difícil, lo comentario, si no ha parecido comunicación. No, realmente, si estoy viendo yo mucho, a mí cuando comparto, los teatros en un teatro, compartí una foto del teatro que vi, y lo que sí recibo es, me gusta compartirlo, por el hecho de conocer, que ha seguido en el mío, tiene las mismas aficiones que yo, gracias a esto, para ser que igual, con esta persona, que no lo sabía, le gusta el teatro, entonces igual, el próximo día, puedo ir con él, o puedo comentarle, qué te ha parecido la verdad. Entonces, en ese sentido, veo muy bien, que publicas algo, no para el público en general, sino para tus seguidores, y que te puedan comentar de una forma individual, lo veo como algo positivo también, porque tiene que todo el mundo, en la conversación, te puede ir yo con esta persona, y que me ha parecido el teatro, o sea, pues quizá es algo como más, más personal, ¿no? Y cuál es la primera pregunta que planteabas. ¿Qué retos encuentras tú? Retos, bueno, realmente el retos es algo así muy genérico, ¿no? Pero, es como conseguir un poco, compartir tu vida, contar tu historia, todo desde, de la red, y sobre todo, conocer, conocer lo que está pasando, ahora mismo no vivo en mi ciudad, y gracias a las redes sociales, lo veo como algo muy positivo, puedo saber qué tal va a mis amigos de Sevilla, como, no sé, qué se cuece en el ambiente, tal, y ahora desde ahí, pues, oye, qué bonita foto, ¿cómo te va? Con que entrar en otra conversación, en ese sentido, yo creo que es un reto positivo, lo de, yo veo bien la gente, no, lo tengo en redes sociales, y no publico nada, entonces, realmente, ¿por qué la tienes? publica un poquito, o igual no publica, pero comenta, o sea, no seas fantasma, como lo suelen llamar, y luego también, hace poco lo comentaba con un compañero, que es un tema que me enfada, si tú publicas algo en la red social, estás expuesto a que a alguien no le guste lo que publicas, y nos ha pasado otro día, un compañero que me comentaba, que la persona subió un vídeo a internet, y le decía una serie de cosas en el vídeo, que mi compañero nos ha dado por ahí y le comentó, oye, ¿por qué opinas de esta forma? si es un error lo que está diciendo, o no es un error, sino no estoy de acuerdo, tal, como que quiso entrar un poco en directamente, la persona del vídeo, le borró el comentario, le bloqueó la cuenta, y es como, ¿por qué esta censura? Entonces, estás subiendo un vídeo solamente por el canal del postulero, es de mí lo que se ha acuñado, ¿no? El postulero, es porque es solo mostrar tu perfil, porque si tú subes algo, estás expuesto a que te lo comenten, ¿no? Si es una foto, diría que esto es más bonita, o no me gusta, ¿por qué? ¿por qué se borra, no? Entonces, es un reto tentador en el sentido que te puedan comentar de una forma, pero que también la persona sea capaz de borrar algo que te han puesto, para decir, tú lo estás subiendo, además te cuentas, la pública, ¿no? Tampoco tienes que borrarlo, si no, no la tengo pública, ¿no? Yo quería también plantear una... porque hemos hablado de influencers, de líderes, desde una connotación positiva, pero yo creo que también hay que tratar, y yo como... a mí me interesa bastante, sobre todo en el tema de los menores, porque yo soy estudiante de educación primaria, y la verdad es que me interesa bastante hasta qué punto una persona que es considerada un influencer, en un momento, o en una situación concreta, puede decir, puede traducir algo que influence, que influence negativamente a un sector de la población, y ya no tanto cuando un sector de la población es un sector mayor de edad, que ya tiene una opinión, un criterio formado, ¿cómo afecta eso a un niño de nueve años? Pues que es una realidad, o sea, hoy en día, un niño de nueve años, un niño de diez, y eso es así, tiene un móvil, o si no tiene un móvil, tiene acceso al móvil de sus padres, incluso tiene cuentas, o sea, hoy en día yo tengo primos de nueve o diez años que tienen cuentas de Instagram. Entonces, lógicamente, hasta qué punto debemos controlar lo que los menores ven, o hasta qué punto debemos ver bien que una persona diga lo que quiera. Me refiero, lógicamente, un profesor tiene libertad de cátedra, un profesor puede opinar y poder decir lo que piense, pero está vigilado. O sea, lógicamente, un profesor no puede decidir una clase normaliza y normalidad porque rápidamente la van a cortar. Pero en redes sociales esto es distinto. Hay redes sociales que te lo te lo vigilan más, en redes sociales que la censura, por ejemplo, en Instagram tú no puedes subir algo y te lo cortan. Pero en Twitter la censura es mucho mayor, es mucho menor. Entonces, en Twitter puedes manifestar lo que quieras. Hasta qué punto debemos, como, bueno, los que son padres, los que se hay padres y madres, y los que son educadores y queremos ser educadores, hasta qué punto debemos pensar en eso porque realmente puede ser una cosa muy positiva o un peligro, porque puede afectar en el criterio que se está formando en un niño de 9 y 10 años de manera brutal. ¿Hay una cosa que quería...? El temor. ¿Es el temor? Es un temor para todos los educadores y padres. A esto exige padres que no hagan dejaciones de funciones. Punto número uno. ¿No? O sea, desde luego miro un poco a otra y me dice ¿el Estado debería prohibir...? Bueno, no, la responsabilidad, el derecho y la responsabilidad para mis hijos es mía. Exacto. Entonces, esto exige padres presentes, comprometidos y... 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 pues yo asumir el reto, o sea, yo... no demonicemos las cosas, ahora, sepamos en qué lo estamos metiendo, porque, mira, es que hay muchas de padres hace unos días, ¿no?, pues, a favor del famoso Fortnite, ¿no?, o que hacemos tal, con niños de 10 años, pues, ¿qué? Sí. Es fantástico. El caso es, o sea, mmm... pues sí, hay que ver porque esto es una realidad y está aquí, fantástico, pero estoy dispuesto a acompañar a mis hijos, a mi hijo en esa realidad, claro, o sea, si dejo que la niñera sea en YouTube, la niñera en YouTube, si quiero que mi hijo no se entierre al mundo que es una realidad y esté en redes sociales, pues, tener que acompañar a mi hijo para ver qué contenido es, para preguntarle, para hablar con él sobre eso, para, mmm... al final es educar, igual que antes educábamos, como te comportas en una fiesta, pues ahora es como te comportas en las redes sociales, ahora, claro, amigo, saber quién quiere aceptar el reto, tener el tiempo, la formación también, saber, no meter la pata, no... Dicho esto, también, yo creo, eh, al final, o sea, los móviles con 10 años, las redes sociales, con 10 años, está demostrado, son detonantes de anexiones, de otras tradiciones, cuando se nos montan, la que no puedo, la que no lo tiene, la que no lo tiene, la que no lo tiene, son pintados, es que es, y instar con a mi hija de 12 años y le explica, cómo, cómo me relaciono con mi cuerpo, qué ruchito tengo que tener por mí misma, qué estoy contando cuando me hago una foto, cuando sonrello, es un ropa de, claro, y como de verdad, que son los colegios lo mismo, sí, 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 qué debería ser, pues eso, yo también concuerdo estar presentes, y estar presentes es que, la, sea, o sea, que el espacio virtual que los chicos tengan, maneja, sea el adecuado, la edad que tienen, y para eso, como la accesibilidad es tan grande en el mundo de internet, pues hay que estar presentes, porque hay, incluso Google le ha puesto un montón de controles, y pues, bueno, hay muchas herramientas para los padres ahora mismo, hay muchas, o sea, porque es una cuestión que está, la preocupación incluso de aquellos que se presionan, o sea, de empresas grandes que quieren hacer las cosas bien, pues esto lo tienen presente, pero aún así somos irreemplazables, tú como futuro profesor, y nosotros como padres, pues estar ahí para que jueguen con lo que tienen que jugar, y no con cosas que no son para su edad, porque es que esto es el principio, ¿no?, el que te vale para el aula, te vale para cazar, te vale para las redes. ¿Para jugar en libertad y responsabilidad? ¿Se sirve? Hay una cuenta que se llama El Womanish, que para el tema de redes sociales y aparatos en turno, es una señora de Madrid que la empresa es brillante, y ha dado congreso en Seguil, en Estados Unidos, y tal, un nivelazo, pero sobre todo es el acompañamiento, y cómo ella se relaciona con la, ella se dedica a esto, pues como sus hijos, lo normal es que, de hecho, es I kid, I girl, y I last, y así llama a sus hijos, ¿no?, para mantener la privacidad de los niños, pero es brillante, ¿cómo lo explica, cómo lo ven? De hecho, hasta que juguetes los puede comprar o no, porque son niños sumamente cibergéticos, pero, y las empresas, como que sea a gusto, lo intentan hacer hasta donde pueden, yo también, si un niño de 5 años sabe programar, pues, no, ese es el corazón. Hasta que pueden, y de esta manera, porque YouTube tiene una versión que es, pero, pero está muy limitada, por ejemplo, un vídeo musical, ¿no?, lo pueden ver, ¿no?, pues a mí me lleva, mi hija de 9 años, quiero ver el vídeo de no sé quién, no está en YouTube, que tiene que ver con el otro, yo no la dejo, porque es una canción que ha oído mucho este verano, de reggaetón, o de lo que sea, que se la sabe de memoria, y lo que yo no quiero es que encima vea el vídeo, a lo mejor, la puedo dejar escuchar en Spotify, la canción, y lo que yo no quiero, pero tú, ¿no?, pero claro, ahí tienes la labor de padre, de madre, de estar ahí viendo lo que están viendo ellos, lo que quieren, lo que escuchan. Entonces, tal vez el problema sea educar a los padres, o sea, cómo formar a los padres en el tema de las redes sociales y mis hijos, porque también hay casos, y bueno, pues, muchas veces, hay padres que dan la tablet al niño y todo más, y... Pero ahí no estás educando. Claro, pero es una realidad, o sea, pasa. O sea, es algo negativo, es algo que se tiene que corregir, pero desgraciadamente es una realidad que pasa y mayoritariamente, tal vez, a lo mejor, para que esto no pase, o para que esto se solucione, deberían haber más cursos formativos para los padres, o el pedido a las redes sociales con mis hijos, y cosas así, tal vez... Sí, y para ti también, para los propios... redes y plataformas, hasta que ya lo de Spotify, ¿hace cuánto que no escucháis música aleatoria? Dices, claro, pagas el premium para escuchar lo que quiero y no lo que me quieran poner. O sea, la radio me pone cosas, y dices, no, no, yo quiero mi música. Y una serie, la ves en Netflix, no la ves en la tele, porque yo no la quiero el martes a las 8, yo la quiero el lunes a la 1 a 15, ¿no? Entonces, más reto que un chico vea o no, el tema, es un mega reto, del contenido que ven, es que se acostumbran, nos acostumbramos todos, y yo también, a que el contenido es por demanda. O sea, yo ya no espero una película, no busco el horario de la serie, y de hecho, lo mismo en los algoritmos, si no busco música aleatoria, yo escucho lo que quiero a la hora que yo quiero. Lo de la serie que yo quiero, el tiempo que yo quiero. O sea, si te quieres comer 25 capítulos, pues mucho tú y tú no sueño. Pero técnicamente puedes. Entonces, el reto es cómo educas a un niño, y me dije, claro que sí, ¿verdad? Sí. Cómo educas a un niño cuando ya no tiene que esperar, ¿no? Porque los adultos tampoco esperamos. Y porque está el globo, y porque está todo, ¿no? Entonces, no es malo, el punto es, lo mismo, el corazón humano, ese niño tiene que aprender a esperar, de alguna u otra manera. Y tiene que aprender a elegir, de alguna u otra manera. Y a ver cosas que no sabe, que no sabe. Entonces, cuando comiamos fuera en familia, cuando comiamos a un restaurante y tal, no nos dejaban repetir menú nunca. Y era un poco agobiante. Dice, papá, déjame, que yo sé que me gusta esto. Y creo que hasta los 12 años no nos dejaban. Decía, genial, ahora comí otra cosa, para ver, ¿a qué sabe? Entonces, pues sí, cosas así, pues ir formando a los niños en 10.000 cosas analógicas. Porque el otro no es opcional, ya está. Y lo que nos quedará por él. Y también hacer cosas en familia. Ah, ya está. No hacer cosas, acceder a la red, porque eres en familia. Y no sé, es que, claro, en una tele del salón que has puesto Netflix, en la de la cocina hemos puesto otra cosa, y en el medio aparece el medio de cuatro años con un iPad y jugando a no sé cuánto, y como estamos locos, que todo el mundo se sienta y hacemos unas cosas, ¿no? Es que yo no quiero ver esto. Bueno, pues aprendes a revoltear, a acceder, a esperar, a compartir, o sea, al final esto es nueva, es una oportunidad también de educar en valores a nuestro hijo o a nuestro alumno. De una manera también muy posibilitadora, porque además que no hay vídeos que puedes poner desde el anuncio de la Navidad hasta el 100 de los alumnos y comentar la jugada, que también, o sea, es una oportunidad, ¿no? Muy bien, bueno, pues cerramos, ¿os parece? Agradeciendo mucho a nuestros cuatro ponentes de hoy la participación en esta primera que da la HCP y también invitarnos a participar de la siguiente, que si os quiere cenar en enero y el tema será la música. Entonces, también estaremos, contaremos con gente que nos pueda aportar su visión de esta realidad en relación también con la formación personal y nuestra influencia en la formación de otros. Muchas gracias y a estudiar. ¡Gracias!